Hoy es nuestro deber poder decirles que vamos a tomar las medidas adecuadas que van en el aeropuerto, la instalación de una cámara de temperatura, una cámara de calor, donde podamos verificar la temperatura de las personas que ingresen al país, ahora provenientes no sólo de China, sino también de los Estados Unidos, de manera que podamos separar a aquellas personas que vengan con una temperatura corporal por arriba de lo normal, que pudiera ser indicativo de que pudieran tener la enfermedad. Esas personas serían llevadas al aeropuerto, en el aeropuerto, a un cuarto de aislamiento donde se procedería a extraerles su sangre y en un lapso de dos horas poder determinar si tienen o no tienen coronavirus para poderlas dejar ingresar al país. Estamos preparados, sabemos el tiempo de incubación, que puede ser de 14 días, y el tiempo de desarrollo de la enfermedad, que puede ir desde 14 hasta 30 días, y en el cual es importantísimo que los niños, especialmente los niños que padezcan desnutrición, los niños menores de edad, niños con desnutrición, gente de la tercera edad, extremen sus precauciones, y vamos a hacer una campaña de prevención. En el momento en que se presenten algún caso en el país, vamos a solicitarle a los guatemaltecos que en la medida de la posibilidad, para estar en contacto en reuniones, usemos mascarillas para evitar que pueda haber transmisión de una persona a otra. La higiene es fundamental, la higiene de manos. El coronavirus se transmite por la saliva y por las heces, por lo tanto es muy importante la mascarilla y el lavado de las manos permanentemente, con eso es suficiente como para poder prevenir el contagio. No estamos, repito, no estamos todavía con ningún caso, ni sospechoso, pero sí tenemos que alertar a la población.